Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. ¿Por qué chavales? ¿Por qué? Porque hoy toca hacer algo alucinante. Hoy toca hablar de una selección y de un país que a mí me caen súper bien. Y chavales, hoy toca hablar de Argentina. El otro día, tío, fui al gimnasio, me apunté al gimnasio. Fui una vez, hoy vuelvo a ir después de grabar, pero macho, tengo unas agujetas que flipas, tengo agujetas hasta en las pestañas. Y bueno, estoy un poco cansado, pero lo mejor es que mi estado anímico va a cambiar totalmente porque hoy toca hablar de Argentina, de la marca Adidas y también de otra marca. Porque hoy vamos a imaginarnos que Argentina lo va a dejar con la marca Adidas. Argentina es la campeona del mundo y es una selección que en el mundial utilizó esta primera equipación. Yo soy un afortunado porque tengo esta equipación, la tengo ahí guardada y es una locura. Es muy simple, es blanca, también celeste, obviamente, y también negra. Es súper clásica y al fin Adidas ha hecho una equipación normal para Argentina. La primera es histórica y obviamente la segunda también, porque esa segunda es histórica y aparte de ser histórica, es espectacular. Es morada oscura, morada clarita y también plateada. Vemos un gráfico espectacular que hace que esta equipación, al igual que la primera, sea alucinante. Pero, pero chavales, hoy toca imaginarme que Adidas se va de Argentina y que llega la marca Nike. Esto a corto plazo es algo poco probable, pero algo que a largo me encantaría que pasara. ¿Por qué? Porque yo, desde que nací, he visto a Argentina con la marca Adidas y me encantaría verla con otra marca. Es cierto que Adidas ahora está haciendo un trabajo espectacular, pero quién sabe si algún día Argentina va a fichar por la marca Nike. Y lo mejor es que en Instagram he visto que una cuenta se ha imaginado que Argentina va a fichar por esta marca, por la marca Nike. Esta cuenta se llama Argenboca y ha hecho esta primera equipación de Argentina que está hecha por la marca americana. O sea, actualmente es así, pero si fichan por Nike a lo mejor se vería así. Mirad qué locura. Esta equipación es de Nike y esta equipación, obviamente, al ser de la marca americana, tiene el diseño actual. Esta campaña de la marca americana ha utilizado unas equipaciones que presentan este template. Es un template que tiene como característico una limitación aquí. O sea, aquí hay una raya que divide esta equipación en dos. Por eso hay rayas celestes y blancas, pero solamente las hay de aquí para abajo, porque aquí, de aquí para arriba, solamente hay blanco. Y eso nos indica que esta equipación tiene el template actual de la marca Nike. A mí este template no me gusta mucho y espero que pronto lo cambien, pero en esta equipación se ve súper bien. El negro está presente y, de hecho, está muy presente. ¿Por qué? Porque está en las mangas, en el número, en el escudo y también en el logo de la marca americana. El cuello está en negro y luego, insisto, la parte superior está en blanco. Hay rayas celestes, hay tres y dos en blanco. Una raya blanca en el escudo, que está en negro, no sé por qué, y otra raya blanca en el logo, que está también en negro. El logo está en negro y coincide con una raya vertical blanca. Esta equipación es muy simple. Así es por delante y así es por detrás. Lo que más me gusta es que atrás tiene el sol de Argentina, también el negro y también a Messi. Messi es el mejor de la historia y Messi, ojalá algún día, esté con Argentina y esté con una equipación de la marca Nike. Me encantaría que esto pasara y me encantaría que esto fuera cierto. Esta sería una primera equipación. No sé por qué el escudo lo han puesto así, pero al menos han puesto el parche de campeones. Pero el escudo así no me gusta mucho. Si es normal, si fuera normal, me gustaría incluso más. Pero bueno, a pesar de ello, esa equipación está guapa y es una equipación que nos hace imaginarnos que Argentina va a fichar por la marca Nike. Sería histórico. Esta es la primera equipación y también Arjen Boca ha hecho esta segunda. Ahora, el negro, que antes era el secundario, es el principal y el blanco y el celeste son los secundarios. Han puesto rayas verticales muy finas que están en celeste y también en blanco. O sea, en la parte superior solamente hay negro, el cuello está en celeste, las mangas en blanco y hay cuatro rayas que comienzan arriba en celeste, que luego aquí están en blanco y que luego abajo están en celeste. Obviamente, este es un guiño a la bandera de Argentina y es algo que en esta equipación queda súper bien. Me gusta mucho. El escudo ahora está en blanco. Y bueno, esta es la parte de atrás. También el sol, otra vez el sol presente y otra vez Messi. Me encantaría que esto fuera real y me encantaría que algún día Argentina fiche por Nike. Insisto, esto es algo imaginario, esto es algo que no va a pasar y a días no se contempla para nada dejar a la selección argentina. A largo plazo, a lo mejor algún día sí que pasa y a lo mejor algún día Argentina ficha por la marca Nike. Esta sería una segunda equipación y esta una primera. ¡Qué locura, chavales! Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito, pero a punto, a punto de ser 9000 personas. ¡A nada de ser 9000! Un abrazo, gracias por el amor, por el apoyo. Uniros a mi canal para tener muchos vídeos exclusivos. Y hasta la próxima. Sergio se despide. ¡Chao! Gracias por ver el video.